¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video de DxD, yo soy Gabriel, el anfitrión de este canal y hoy estamos en un nuevo video donde vamos a aprender a modelar una casa. Va a ser una casa bastante, bastante simple, no nos vamos a meter en detalles más allá de la ventana y la puerta y a este le vamos a agregar una cochera muy minimalista. Es un ejercicio bastante sencillo para que podamos seguir aprendiendo cómo modelar y utilizar las herramientas que Blender nos da. Para ello vamos a borrar nada más lo que sería la cámara y la luz. Entonces ya tienen que tener descargado Blender obviamente, les dejo el link ahí en la descripción. Y tengo acomodado aquí para ustedes lo que son las Screencast Keys, se llaman, que me permite ver qué botón estoy presionando para que ustedes también se puedan orientar en caso de que a lo mejor no se me entienda qué letra presioné. Entonces, lo que vamos a hacer primero es tener nuestro cubo, pero le vamos a aplicar un modifier que se llama Auto Mirror. Esto para poder aplicarlo no tenemos que instalar nada, nada más nos vamos a ir aquí donde dice Edit. Le vamos a dar en Preferencias y aquí donde está la lupa vamos a escribir Auto y vamos a agarrar este que dice Mesh Auto Mirror. A mí me aparece en palomita porque yo ya lo tengo activado, entonces ustedes denle clic, lo cierran y ahora van a presionar la tecla N. Van a buscar aquí donde dice Edit y les va a aparecer esta herramienta que se llama Auto Mirror. Entonces le van a dar clic, asegúrense que esté puesto en el eje X, así de color azul, y le dan clic Auto Mirror. Si se fijan, no pasó nada, pero si ustedes se meten al modo edición con la tecla Tabulador, está esta línea trazada. Y esta línea trazada pues me está indicando que está activado el Auto Mirror, entonces todo lo que yo haga de un lado se va a hacer del otro, si se fijan. Entonces esto me sirve mucho para modelar con simetría sin tener la necesidad de que tengamos que irnos a la propiedad de modificadores y agregarla directamente desde aquí, entonces ya nada más ponemos Auto Mirror y listo. Muy bien, entonces para modelar nuestra casa lo que vamos a hacer es agarrar estos cuatro vértices que están aquí, nos vamos a ir al modo de Wireframe y los vamos a estirar en el eje de las X, entonces vamos a poner GX para poder estirarlo de esta manera. Y ahora vamos a hacer lo mismo por la parte de atrás, G, pero ahora Y porque es el eje en el que lo estamos estirando. Entonces lo voy a hacer más o menos hasta acá. Ahora lo que voy a hacer ya nada más sería darle la altura necesaria a mi casa, entonces agarro estos cuatro vértices o puedo agarrar más bien la cara y presiono G, Z, que es la que me está dando la altura. Entonces la voy a tener más o menos por acá. Ahora lo que voy a hacer para darle el clásico triángulo que la mayoría de las casas tiene, voy a agarrar con la tecla número 2 esta línea que está aquí, que es la del Mirror, y voy a volver a presionar G y luego Z, y cuando la jale hacia arriba, si se fijan, ya me va a dar esa forma clásica que las casas tienen. Normalmente cuando nosotros dibujamos o cuando los niños les piden que dibujen una casa, lo hacen de esta manera. Entonces vamos a modelar una así. Entonces soltamos y ya tenemos pues la parte más básica. Ahora vamos a agregar detalles como una fachada de esta manera, por la parte de arriba, las puertas y las ventanas. Entonces lo que vamos a hacer primero es la parte de arriba. Voy a presionar CTRL R y si se fijan aquí se me trazó pues esta línea de la cual en videos anteriores ya les he hablado, si no pues les explico de manera rápida. CTRL R es una herramienta que me va a ayudar a trazar líneas en la parte que yo quiera, siempre y cuando pues seleccione una figura. Puedo utilizar la rueda del ratón para poner todas las que yo quiera y pues entre más líneas ponga, más cargas de lo que son caras. Por ejemplo puedo seleccionarlas o vértices o líneas. Entonces entre más líneas ponga con CTRL R pues más geometría voy a tener. En este caso yo nada más necesito agregar una. Lo voy a agregar más o menos por aquí. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a ir a Wireframe y voy a asegurarme que esta línea quede lo más recta posible. Entonces voy a presionar GZ y la voy a poner más o menos por acá. Entonces creo que puedo hacer esto un poquito más hacia arriba. Yo creo que por aquí. Y esto lo voy a hacer más o menos así. Y esto lo voy a bajar para que me quede una línea completamente recta. Ahí está. Entonces ya tengo mi línea recta para que yo pueda trabajar en la parte de arriba. Entonces lo que voy a hacer es presionar la cara de aquí y voy a hacer una instrucción hacia enfrente, no tan grande, más o menos así. Y luego yo lo puedo escalar para darle la forma que yo quiera. Por ejemplo, lo puedo poner de esta manera y lo puedo volver a empujar hacia atrás. O puedo empujarlo sin necesidad de extruir. Reblojé GZ y lo puedo hacer más o menos así. Eso ya va a depender de la fachada que ustedes le quieran dar. Yo en este caso voy a hacer una instrucción. Luego voy a hacer una instrucción un poquito más chiquita y lo voy a escalar de esta manera. Voy a mover esto un poquito más hacia arriba. Voy a mover este vértice que está aquí. GZ y ahí está. Entonces ya nada más hago una instrucción hacia adentro y ahí está. Entonces esta es la forma que yo le quiero dar. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer, creo que aquí se clonó algo. Voy a ver porque está muy oscuro. Parece que no. Ok, perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es la puerta. Aquí lo que vamos a necesitar es clonar esta cara que está aquí y luego la vamos a adherir a este pedazo como si fuera una puerta. Entonces mucho cuidado con estos pasos porque pueden ser catastróficos si no se siguen de la manera correcta. Vamos a asegurarnos de agarrar la cara y vamos a presionar Shift D tal cual como se está indicando en las Screencast Keys a mi lado izquierdo. Y si se fijan, yo cloné lo que es la cara. Voy a presionar clic derecho y ahora si se fijan, todo volvió a la normalidad. Pero en realidad el clic derecho me permitió que la cara siga clonada pero se haya quedado exactamente en el mismo lugar. Por ejemplo, si yo presiono la tecla S para escalar si se fijan, ahí está esa cara que yo acabo de clonar. Entonces eso significa que yo tengo más geometría. En ese caso, mucho cuidado si por ejemplo llegan a presionar Shift D por accidente lo que tienen que hacer es darle clic izquierdo para que se quede justo donde está y luego presionan Ctrl Z porque si le dan clic derecho se les va a crear una geometría clonada que va a estar exactamente en el mismo lugar y no se van a dar cuenta hasta tiempo después. Entonces, mucho cuidado con eso. Ahora lo que vamos a hacer es darle la forma de la puerta. Vamos a agarrar por ejemplo esto y lo vamos a hacer un rectángulo. Voy a presionar G, X para poder hacer el rectángulo más o menos así. Lo voy a escalar para que sea un poquito más grande y con la tecla G lo voy a bajar hasta donde debería estar la puerta. Voy a hacer esto un poquito más chico. GZ, ahí está. Entonces, para que yo pueda darle el realismo de la puerta voy a hacer una extrucción y le voy a hacer una escala muy muy pequeña más o menos hasta acá yo creo para que ya le podamos dar ese realismo o esa notabilidad de que tenemos una puerta ahí porque si le dejamos tal cual un rectángulo simple pues no se va a notar. Entonces, ya tenemos esto listo. Incluso pueden por ejemplo presionar la tecla Y para darle una cara adicional y por ejemplo hacer una extrucción hacia afuera. Pueden incluso hacer eso y le dar un poquito más de realismo. Muy bien. Entonces ya tenemos las puertas principales de la casa. Ahora lo que vamos a hacer son las ventanas. Vamos a hacer exactamente lo mismo que acabamos de hacer. Agarramos una cara presionamos Shift D y ahora lo vamos a extruir. pero si se fijan aquí está pasando esto de que por ejemplo no se despegan. Si se fijan ahí abajo no se ve que se quieran despegar. Entonces lo que vamos a hacer para poderlos tenerlos por separado es presionar donde dice Clipping. Lo vamos a deshabilitar. Normalmente lo tenemos activado. Le damos clic. Lo deshabilitamos. Y ahora ya tenemos dos ventanas por separado. Si se fijan los cuadrados ya no están unidos. Entonces voy a quitar esto. Voy a dar Control Z porque ya lo excluí. Ahí está. Entonces voy a desactivar el Clipping. Y voy a escalar esto o este Shift D clic derecho escalo. Ahí está. Entonces voy a necesitar tener un cuadrado más o menos así. Voy a presionar GX para ir dando la forma. Y con la misma G lo puedo mover hacia donde yo quiera. Entonces lo muevo acá. GX y ya lo voy a tener más o menos por acá. Lo puedo ir escalando poco a poco. Por ejemplo aquí. Y ahora ya lo escalo en el eje de las X. acá. Lo muevo para acá. Excelente. La vez que aquí está un poquito más laborioso porque no lo podemos ver completamente. Entonces nos podemos ir a Wireframe para que se vea como nos está acomodando. Desactivó el Clipping. De hecho lo tenía activado. Presiono GX y ahí está. Ahora SX para escalar y ahí está. Perfecto. Entonces ya tengo aquí mi ventana. Esta la voy a traer hacia el frente. Aquí. Y ahora le voy a dar una extricción hacia afuera. De esta manera. Y ahora voy a hacer una cara de inserción así. Y esta la voy a hacer hacia atrás. De esta manera yo ya tengo aquí mi realismo de la ventana. Ahora lo que voy a hacer es con el Control R agregar las líneas que cruzan esta misma ventana. Puedo agregar ya sea una o dos. Yo en este caso voy a agregar dos. O sea me refiero a tenerlas así pegadas. Por ejemplo así. Y atravesadas de esta manera. Entonces las voy a ir acomodando para que ya nada más yo pueda por ejemplo agarrar esta cara. Bueno estas cuatro en realidad son cuatro y las puedo por ejemplo hacer hacia enfrente o hacia atrás. En caso de que yo lo sienta necesario. Y ahí está. Entonces yo ya tengo aquí mi ventana terminada. Puedo hacer lo mismo con la parte de atrás. Este si quiero por ejemplo agregar ventanas aquí. Entonces lo que voy a hacer es igual Cif D. Clic derecho. Escalo. Aquí podemos hacer incluso las ventanas un poquito más grandes. Voy a presionar aquí X. Este ahí está. Es SX para escalar. No perdón S Y. S Y para escalar. Y G para mover. Y ahora por ejemplo yo puedo decidir si quiero clonar este mismo para no volver para que tenga el tamaño correcto. Entonces Shift D. Y lo muevo hacia donde corresponde. Nada más que aquí este lo voy a eliminar. Voy a presionar Shift D. Clic derecho. Y ahora con G Y voy a arrastrarlo para que ya tenga exactamente las mismas medidas. Y ahora voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a agarrar esta cara. Aquí. Y ahora me voy a ir a hacer la extrucción hacia afuera. Así. Inserto una cara con la tecla I. Y esto hacia adentro. Ahí está. Entonces voy a repetir el mismo proceso acá. Extruyo hacia afuera. Tecla I para la cara. Y extruyo hacia adentro. Incluso nosotros podemos por ejemplo agarrar la parte de abajo para hacer como una pequeña se me fue la palabra. Así como si fuera un balcón la verdad se me olvidó. Entonces puedo jalar esto y lo puedo incluso escalar y darle por ejemplo una forma así como para que estén recarregadas las vacetas. En este caso yo lo voy a hacer un poco más más chico. Lo voy a dejar hasta acá. Y ahí está. Así de esta manera. Y ahora al final lo que vamos a hacer es poner de este lado yo creo que lo podemos poner un poquito más hacia acá para que no pues que tenemos la ventana acá. Lo que sería por ejemplo una cochera. Podemos simular incluso una. Modelar la parte de la casa nada más como un bonus. Nos vamos a modo objeto presionamos Shift A y ponemos un cubo el cual está aquí dentro entonces lo vamos a sacar. GX lo vamos a escalar. La vamos a mover un poquito más al interior de la casa. y ahora en el modo de edición vamos a presionar uno y vamos a estirarlo para que sea una especie de rectángulo entonces ponemos aquí GX le damos altura con GZ y ahí está. Y esta altura se la vamos a mover el que pasó aquí. Vamos a volver a acomodar nos fue con el wireframe a lo mejor. Ahí está. GX de esta manera. GZ para la altura no tan grande más o menos por aquí lo voy a regresar un poquito más y ahora presionamos GY ahí está. GY nada más aseguramos que no agarra la casa perfecto. Entonces este lo voy a hacer un poquito más para atrás y ya podemos mover el cubo para adelante si así lo deseamos. Lo agarramos y lo movemos hacia adelante. Ahí está. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer aquí para darle un poquito más de profundidad a lo que es nuestra nuestra cochera podemos agarrar esta cara y hacemos lo mismo que con las ventanas. La I no tan grande y vamos a hacer una extrucción hacia adelante esta vez un poquito más profunda en lo normal para que se pueda ver pues el realismo de que es una cochera. Agarramos la parte de abajo también esta si la vamos a extruir un poco más hacia afuera. Entonces lo podemos tener por aquí incluso le podemos poner líneas para que le dé un poquito más de realismo o variar entre el color incluso entre la geometría por ejemplo vamos a escalar esto un poquito hacia arriba esto un poquito más hacia arriba también los detalles que nosotros le deseamos y queramos poner. Entonces de esta manera ya tenemos lo que es nuestra casa y una cochera adicional que de hecho está mucho más grande que la casa entonces la podemos poner incluso a la escala deseada. Entonces yo creo que por aquí está bien vamos a agarrar ambos objetos y los vamos a subir. Así la casa está un poquito hacia arriba entonces bajo y ahí está. Entonces ya nada más faltaría la opción del color pero esto se lo voy a dejar completamente a ustedes déjenme saber qué color le agregan a la casa ya si algunos se preguntan cómo se le agrada el color bastante sencillo. Nos vamos a modo edición y agarramos aquí donde dice material le damos clic en new le vamos a poner el nombre que nosotros queramos por ejemplo si queremos un color café ponemos aquí color café donde dice base color vamos a agarrarlo lo vamos a buscar por ejemplo aquí este es un amarillo entonces le bajamos el oscuro para que nos dé el color café y la vamos a dar en aside vamos a seleccionar obviamente lo que es nuestro objeto y le vamos a dar aside se nos fue se nos fue el color café volvemos a poner aside ahí está aside entonces nos vamos a ir acá y listo ya lo tenemos colocado de hecho también lo puse por accidente aquí en la cochera y ahora si se fijan está todo café entonces para irle agregando poco a poco los colores a cada objeto en específico lo tenemos que seleccionar por ejemplo si yo quiero seleccionar estas caras para que yo tenga mis ventanas perdón del color deseado la selecciono luego me voy a ir aquí donde está este más y voy a crear un material con el color que yo quiero por ejemplo le puedo poner azul ventanas busco el azul deseado una vez que ya lo tenga le voy a dar clic en aside y listo se me van a colocar y ahora por ejemplo si yo quiero este mismo color este para las ventanas de acá selecciono las cuatro caras y me voy a este material que se llama azul ventanas y le voy a dar clic en aside y ya tengo mis ventanas de ese color ahora vamos a suponer que nosotros cambiamos de objeto yo quiero ahora por ejemplo empezar a ponerle color a esto si se fijan el azul ventanas ya no está aquí está aquí donde dice browse material entonces nos vamos y ya tenemos lo que es el azul ventanas ya pueden ir ustedes creando los materiales con el color deseado ustedes van a elegir qué color le quieren poner a la casa y una vez que lo hayan terminado déjenmelo saber ya saben que cualquier duda también me pueden preguntar muy bien entonces esto sería todo por el video de hoy espero que les haya gustado y sobre todo servido no olviden dejar su like y suscribirse y mucho menos no olviden agregarle color a lo que es la casa para que podamos entender el concepto de los materiales muchísimas gracias a todos y les mando un muy fuerte abrazo y que y que y que